Gracias, Presidente, en funciones. Gracias, compañeros diputados y diputadas, pueblo salvadoreño que nos observan por los diferentes medios de comunicación. Creo que es importante la participación que podamos tener los diferentes grupos parlamentarios en apoyar este decreto que a iniciativa del Presidente de la República se ha estudiado en la Comisión Política y, por supuesto, en este Pleno Legislativo. El Grupo Parlamentario de la Gran Alianza por la Unidad Nacional gana desde el inicio. Hemos dicho y vamos a respaldar con los 10 votos para que este decreto sobre el estado de emergencia nacional de la pandemia por el COVID-19 es para proteger a los salvadoreños. Es la forma en que el gobierno puede hacer uso de los recursos para poderle hacerle frente a una posible incursión de esta enfermedad. Y por lo tanto, nosotros vamos a estar siempre del lado del pueblo. Por lo tanto, cualquier gobierno que estuviera de cualquier partido político tiene la obligación de buscar para, con sus ciudadanos, la forma de protegerlos. Y el Presidente Bukele no se ha quedado atrás. Y por eso es importante, y como decían mis antecesores, independientemente que tengamos diferencias políticas o ideológicas, eso debe de quedar a un lado. Porque lo que nos interesa ahorita es el país. Lo que nos debe interesar, los que somos funcionarios públicos, es resolverle los problemas. Pero no vamos a ir como diputados a ver qué le resolvemos directamente a un ciudadano El gobierno que puede padecer de esta enfermedad es el gobierno a través del Ministerio de Salud y de otros ministerios que deben de tener las herramientas. Y estas herramientas legales tenemos que cedérselo los diputados y diputadas de esta Asamblea Legislativa. Aquí se habla mucho de unidad, pero los que empiezan a hablar empiezan a criticar la actitud del gobierno o del Presidente Bukele. Él tiene su estilo de informarle al pueblo. Como cualquier diputado, aquí es libre de expresar lo que siente y dice defender intereses también del pueblo. Entonces yo creo que es importante separarse de ese problema que tengamos de sentimientos porque el Presidente los trate o no los trate bien. Nos debe interesar el país, nos debe interesar los salvadoreños, aquellos salvadoreños que son más vulnerables como los de la tercera edad o como los niños y niñas de nuestro querido El Salvador. En ese sentido, creo que es importante, compañeros diputados, que actuemos de la mejor manera, de una manera responsable, sin tener que temer de las acciones que hagamos, porque si las acciones son para el pueblo, las acciones son para darle las herramientas al gobierno central, tenemos que hacerlo con responsabilidad. Y eso lo estamos haciendo desde este espacio que los ciudadanos nos han dado para que nos represente. Y muchas veces traicionamos esos intereses por intereses mezquinos o por intereses partidarios. Entonces yo creo que es importante a todos los salvadoreños que esta Asamblea Legislativa debe de cambiar los 84 diputados, debemos de cambiar la actitud de cómo ver, de apoyar y darle todas las herramientas legales al Ejecutivo para que él trate de rebuscarle los problemas. Aquí muchos han dicho, mire que todavía no está el virus, pero bueno, esperamos que se muera la gente para actuar. Esperamos que los niños se mueran y después actuamos. O esperamos que nuestros señores o señoras de la tercera edad padezcan de eso para actuar. Y después le echamos la culpa al gobierno que él es el responsable. Cuando aquí tenemos una alta dosis de responsabilidad para poder apoyar o para poder darles, como dije anteriormente, las herramientas legales para que actúe el gobierno y que esta emergencia pueda tener pueda tener los resultados y evitar que haya víctimas en mayores proporciones sabiendo que podemos prevenir. Nosotros también estamos de acuerdo con el otro decreto que se pueda o dictamen que se pueda dar sobre las medidas excepcionales. Para que pueda tener el complemento. Hay medidas drásticas, pero así es. Los verdaderos funcionarios deben de enfrentarse a la realidad y por no actuar muchas veces con medidas severas es que tenemos muchas dificultades en nuestra población y en nuestro país. Y eso debe de verse. Por eso nosotros hemos sido claros a todos los salvadoreños y decirles que vamos a respaldar todas las medidas del gobierno central, todas las medidas que el presidente Bukele trate de impulsar y apoyarlo. Porque de esa forma le estamos ayudando a los salvadoreños. De esa forma vamos a responderle a los salvadoreños. No es que le vamos a hacer un favor al presidente para que disponga de recursos. no es que le vamos a hacer un favor al gobierno para que vea qué cosas hace en contra de otras personas. No es eso. Si no el de darle las herramientas para que en el futuro no haya casos que lamentar y que hoy se está previniendo. Entonces nosotros creemos que es importante reflexionar sobre la medida. y un día el presidente cuando juró el día de recibir la presidencia muchas veces dijo medicinas amargas. Y esta es de las tantas medicinas que hay que darle porque en esa forma vamos vamos a evitar que muchos humildes de escasos recursos puedan morir de una forma apresurada. ¿Verdad? Y yo creo que es importante porque muchas veces algunos diputados se rascan la vestidura diciendo que tienen la voz del pueblo y lo que menos tienen es eso. es que hay que ser realista y hay que saber llevar la constitución hay que saber leer la constitución entonces yo creo que es importante estimado compañero diputado pueblo salvadoreño a que nos pongamos todos juntos a buscar entendimiento y no le demos más larga a este tema el pueblo nos está viendo el pueblo nos va a juzgar de lo que somos capaces o de lo que no somos capaces los diputados los funcionarios públicos muchas gracias buenas tardes compañeros diputados y diputadas